Estimados camaradas del Partido Comunista de Grecia, en nombre del Partido Comunista de los Trabajadores de España nos gustaría saludar el gran evento central que vuestro partido está organizando en torno a la temática de los refugiados y los migrantes y la reciente aprobación del vergonzoso Pacto Migratorio Europeo. Nuestro partido ha tenido la oportunidad de participar en varios eventos relacionados con esta temática en el pasado y conocer algunos campos de refugiados de vuestro país gracias al CACAE. En España, la población migrante censada representa un 13% del total. La inmensa mayoría son empleados en sectores de baja cualificación y pésimas condiciones laborales como el campo, la hostelería, el comercio o los cuidados. En este sentido, los capitalistas utilizan la fuerza de trabajo extranjera para presionar los salarios a la baja en función de las necesidades del momento, del mismo modo que fomentan la división entre la clase obrera y la migrante para dificultar la unidad de nuestra clase en la defensa de nuestros intereses comunes. Al calor de las elecciones al Parlamento Europeo, que se celebrarán el próximo 9 de junio, es importante denunciar el papel hipócrita de la Unión Europea. Las políticas imperialistas que la Unión Europea fomenta y apoya en las regiones vecinas y en los países de origen de los migrantes y refugiados son la causa principal de los flujos migratorios. Así, se fomentan guerras o situaciones de inestabilidad con el objetivo de garantizar la ganancia de los monopolios europeos. Mientras, nuestros gobiernos se lavan las manos militarizando las fronteras, deportando a terceros países o mercadeando con los migrantes y refugiados a cambio de simplemente el pago de una cuota. El reciente y vergonzoso acuerdo para la reforma del sistema europeo de migración y asilo no va a cambiar esta situación. De forma periódica, en nuestro país se repite la tragedia en los muros del sur, situados en la frontera con Marruecos, donde tanto la policía marroquí como la española masacran de forma indiscriminada a los inmigrantes que tratan de huir de situaciones de pobreza y miseria. Lo mismo pasa con las embarcaciones que tratan de cruzar el estrecho que separa Marruecos de España o que buscan alcanzar las Islas Canarias. Estimados camaradas, En el contexto del aumento de las tensiones interimperialistas y el fomento de la ideología reaccionaria entre la clase obrera, nuestra apuesta por trabajar hacia los sectores de la clase obrera migrante se torna un deber inexcusable. Saludamos el decidido trabajo que el KKE desarrolla en Grecia en este sentido y esperamos que los vínculos entre nuestros partidos y nuestra clase sigan fortaleciéndose. Un saludo y recibid un caluroso abrazo desde España. ¡Gracias! ¡Gracias!